Que les vaya bien Aunque esté muy triste Ya no lloraré Que les vaya bien Que les vaya bien Que antes de las viciosas Quédate con él Aunque yo te fraje Ya no lloraré ¡Di mis males! ¡Aquí hay! ¡Las niñas de Moreno! ¡Las niñas de Moreno! ¡Las niñas de Moreno! ¡Muy! ¡Las niñas de Moreno! Pues ya no lo he ¡Aplausos! 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 Quedos vayan bien, while是 aunque esté muy triste ya no lloraré ¡Aplausos! Quedos vayan bien, andes vayan bien Duque a la viciosa, quedarte con él Aunque yo te estrellé ya no lloraré Porque a la visiona quedas de morir, aunque yo te traje ya no lloraré. ¡Gracias!